De enero a las 13 horas del 21 de septiembre se habían aplicado más de 1.600.000 dosis en Quintana Roo, lo que ha contribuido a la disminución de contagios por COVID-19. Y la efectividad de la vacuna se refleja en los datos estadísticos, como el hecho que el 80% de las personas hospitalizadas actualmente no tienen la vacunación, al igual que el 27% de los que están en terapia intensiva. Quintana Roo se ubica entre los 10 estados del país con mayores porcentajes de población vacunada, pero se exhorta a seguir con la ruta correcta que tienen en el cuidado de la salud para evitar los contagios por COVID-19, con la aplicación de los hábitos de higiene. Como parte de las acciones para disminuir la curva de contagios de COVID-19, de enero a la fecha se han aplicado 1.300 suspensiones en establecimientos que no respetaban la sana instancia y presentaron la falta de desinfectación. Soy Dio Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!